Hola, hola, hola de nuevo, bienvenidos un día más al canal. Como ya os dije, la otra vez nos estamos murando, todavía queda poco. Y nada, lo que pasa es que la otra vez no tenía luz. Pues ahora, gracias a Dios, ya tenemos luz. Si os acordáis, el video anterior que os di no tenía luz. Ahí ya nos llegó la televisión, las cosas empiezan a llegar, estar ahí en el salón. Me vais a disculpar un poco el desorden, porque claro, ya sabéis cómo va eso, hay que ir poco a poco. Por ahí está la puerta de la entrada. Como está mojada el suelo, por eso puse esto ahí, vais a disculparme. Más o menos así quedará, aunque más adelante voy a cambiar este sofá. De momento es lo que vamos a tener en el salón, pero poco a poco iremos cambiando. Y poniendo cada cosa en su lugar. En fin, estoy muy emocionada. Ya nos llegó la tele. Ayer me tuve que venir corriendo porque nos llegaba la tele para poderlo recibir. Y nada. Por allá del fondo, ya sabéis que está la habitación. Voy a poner, ir poniendo, os iré explicando. Todo eso que veis aquí son cosas, esas cajas. Ayer las vacié, todas las que veis aquí son cosas de cocina. Como veis, cuando ponen muy frágil es porque había, bueno, más que nada platos, vasos, cosas que se rompen. Aquí, como veis, son cosas de decoración que yo creo que aquí los voy a tener. Dentro del armario hay más. Ya os iré contando de dónde he comprado cada cosa. Los tengo así porque tengo que lavar. La mayoría son cristalería y tengo que lavarlos. Y las cosas de decoración, limpiarlos y desinfectarlos. Esa familia no lo acabo de comprar. Llevo tiempo que lo he ido comprando poco a poco. A medida que se iba avanzando la casita, lo iba comprando y lo iba guardando. Porque ya sabéis, estas cosas no se compran de la noche a la mañana. Luego aquí en los cajones he ido poniendo también cositas. Que ya os iré para la decoración. Un ejemplo, esos son los anillos para las servietas. Esa también, igual que esta. Lo que pasa es que esas navidades no pude montar nada. Aparte de que no me encontraba bien anímicamente, pues no nos sabíamos mudar. Aquí de momento tengo unas servietas que van a ser extras. Unas toallas para la cocina. Aquí también esos son manteles para la navidad. Servietas también. Manteles. Aquí abajo seguiremos con cosas de decoración. Tengo un montón. Pero bueno. Ya lo iré soltando poco a poco y lo iréis viendo. Tengo bastantes cositas. Cuando lo salga en la bolsa, lo saquen la bolsa. Ya os contaré. Y nada. Yendo para acá. Como dije. Ahí está la neverita. La nevera, de verdad, lo tengo vacío porque me encanta. Tiene bastante luz. Tiene bastante luz. De momento la tengo vacía. Pero bueno. Ya. Ya veis aquí. Ya puede escupir el hielo. Porque ahora con el frío no me atrevo a sacar nada de hielo. Porque la verdad que estamos en invierno y está atizando. Y hoy van a bajar. Han bajado bastante las temperaturas. Y desde luego que vamos a. Vamos a pasarlo horrible. Para yo que soy tan friolera. Nada. Esta es la parte de la. De la salida de atrás. Donde voy a poner el laundry. Como veis todas estas cajas. Son cajas vacías con las que traje cosas. Ya son basura que tengo que tirar. Aquí no tengo mucho. Pero de momento. Como va a ser el sitio de. De laundry. Tengo de momento esto ahí. Por aquí seguimos. Y nada. Como veis. Esto es un regadero. Dios mío. Ayer me di la paliza de mi vida. Pero como se dice por ahí. Salna con gusto no pica. Yo feliz. Y por aquí os voy a pasar. Aquí será la cena. Donde se va a guardar la comida. De momento tengo estos. Estos son. En papel aluminio. Para envolver. Para envolver los bocadillos. Los sandwiches. Aquí tengo más cosas. Como. Las bolsas de basura. Que las tengo aquí. A mí me gusta comprar las cosas en cantidad. Todo eso es de ello. Y cositas así. Aquí tengo. Voy a tener los. Algunos platos de decoración. Pero ya os sigo contando. Como estos. Que son. Para poner por debajo. Luego. Poner el plato correspondiente. Por aquí encima. Más o menos. Para ver. Estos son botes. Para poner la pasta. Ya os iré contando. Esto lo compré. Con Tijimac. En Marshal. Ya os iré contando. Hay más botellitas. Todo eso. Los tengo que lavar. Esto ya lo estamos usando. Eso no son nuevos. Esto sí. Ahí tenemos todo. Está sacando todos. Los vasos de un solo uso. Aquí está. Ah. Tenemos agua. También el otro día. Se me olvidó decir. Tenemos agua. Gracias a Dios. Aquí ya es la vista de. De ahí afuera. Luego tengo que quitar esos. Esos papeles. Voy a preguntar. Porque aquí todo hay que preguntar. Si viene. Hasta que no pase el inspector. Final. No se puede tocar nada. Aquí tengo unas copas. Que tengo que lavar también. Ya las lavaré. Que sigue. Aquí abajo ya tengo unas cuantas cositas de limpieza. Tengo ahí una bandeja. Aquí tengo. Otras cositas. Y pasamos por aquí. Esto ya os contaré donde lo compré. Es un. Es una caja que llega como 12 piezas. Entre ellas ollas y tal. Eso para preparar la comida. Para no freír. Todo lo que tengas que ver con verdura. O comida. Cualquier otra cosa. Que no quieras que fría. Porque nosotros no somos de comer mucho aceite. Ese es el ideal. Así que ya os sigo contando más adelante como es. Por aquí dentro todavía no puse nada. Porque todavía no lo limpie. Esa será la de las últimas partes. Por aquí tengo unas velas. Que no falten. Y aquí abajo. Bueno. Aquí en el cajón. Todavía. Todavía no tengo casi nada. Aquí todavía no tengo nada. Como digo. Voy limpiando poco a poco. Aquí abajo sí. Tengo ahí algunas bandejitas. Todas esas. Estos son sartenes. Que tengo por ahí. Os sigo contando. Todos son nuevos. He ido comprando durante el tiempo. Tengo cosas ahí. Que ya os sigo sacando. Porque. La verdad que todavía me queda muchísimo. Por aquí tengo. Todo esto. Los libros de cocina. Ya os iré enseñando. Ya os digo yo. Esos libros. Los he estado comprando con el tiempo. En Dollar Tree. Y ya os enseñaré las cosas. Que compré en Dollar Tree. Yo de verdad que. Me encanta Dollar Tree. Ahora están diciendo. Que van a subir las cosas. Pero bueno. Ya iremos viendo. Visteis. Tiene bastante cosas. Nada que envidiar. A ningún libro. De. De estos cargos. Lo importante es seguir. Seguir la. Lo que uno. Le dice el corazón. Hay dulces. Hay. Hay bastante cosas. Ensaladitas. Y demás. Mirad. Es un libro en el que puedes aprender. Cómo se hace. Hacer las hamburguesas. Así que podéis hacer una toma de foto. Si queréis. Hay más de ellos. Todos estos son. De comida. Para preparar comida. Ensalada y demás. Ya os sigo enseñando. Por aquí tengo eso un poco. Desordenado. Pero bueno. Eso viene aquí. Que ya será una de. Estará por aquí. Ya lo veréis. Cuando lo conozca. Aquí tengo una toallita húmeda. Una toallita antibacterial. Húmeda. Para limpiar dentro de los gabinetes. Porque esos gabinetes no van. No se pueden limpiar con agua. Aquí tengo un fresher. Ya os enseñaré. Tengo aquí. Una. Unas bandejitas. Unas bandejitas para queso. Ya sabes. Todo eso se lleva un montón ahora. Aquí tengo también. Esto para los cubiertos. Ya os iré diciendo. Más o menos. Donde los he comprado. Aquí en la caja. He dejado tres o de momento. Cucharitas y demás. Rallador. Somos mucho de queso. Entonces. Siempre se tiene. Algunas espátulas y demás. Ya os sigo enseñando. Por aquí abajo. Es la fiesta. De los. De los platos. Como yo digo. Aquí hay tazas. Hay platos. Hay. Hay de todo. Hay de todo. Ya os sigo enseñando. La gran mayoría. Los he comprado en Dolatrí. Estos son de Dolatrí. Hace un buen rato que lo compré. Este apenas acabo de comprarlo. Este también apenas acabo de comprarlo. Es como mármol. Por encima de eso va a haber lo de la taza. El café. De momento está así. Voy a volver a coger otra toma. Desde acá. Ahí está. Todo ese regadero que me vais a disculpar. Todo eso son compras. Que está haciendo poco a poco. Aquí hay de todo un poquito. Aquí hay de todo un poquito. Tengo unos esmaltes. Tengo unos esmaltes de uñas. Que no corresponden estar aquí. Pero ya las pondré en su sitio. Hay bastante cosas. Hay bastante cosas. Que yo os enseñaré. Hay ensaladera. Hay de todo un poquito. También me llegaron. También me llegaron. Estas cajas que veis aquí son los bantol. Los bantol. Las sillas que van a estar aquí en la isla. Son cuatro. Aquí hay tres. El otro está en la habitación. Y nada. Todo eso de aquí. Estas cajas. Son de la cocina. Como veis. Hay guantes. Platos. De todo un poquito. Hay cositas aquí para. Esto para la cortina. Cosas que tienen que venir. Ya sabéis. Trato de mujeres. O trato de la casa. Si vamos por aquí. Como veis. Ahí al fondo. Se había dicho. Que es el. Sala de decreo. O la oficina. Por aquí está. El baño. De vuestros. De vosotros. Como yo digo. De ustedes. De visita. Aquí está. Lo único que os puedo enseñar aquí. Es que puse un jaboncito ahí. Y ese papel hielo. Porque no hay nada. Todavía no hay nada. No hay nada. Hay cosas que todavía tienen que llegar. Y nada. Lo importante es que. Se va haciendo poco a poco. Y cada vez queda menos. Cada vez queda menos. Familia. Yo de verdad que estoy muy contenta. Si os gusta ese tipo de videos. Por favor. No olvidéis suscribiros. Darle like. Compartir. Activar la campanita de notificaciones. Que es totalmente gratis. Así cuando yo subo videos. Youtube os avisa. Todas esas cajas que visteis ahí en el salón. Aquí los tenía yo. Aquí los tengo. Todavía me faltan cositas. Todas esas cajas tienen que ir a su sitio. Vaciarlas y ponerlas en su sitio. Este es un living. Que muchos lo habéis visto en la casa anterior. Donde tenía puesta la televisión. Y nada. Por aquí tengo más cajas. Y más cajas. Y más cajas. Lo fui haciendo así. Ya sé. Que son vestidos. Y bolsos. Pues aquí hay bolsillos y bolsos. Aquí abajo son toallas. Como lo veis. Toallas. Así es como tenéis que hacer familia. Cuando hacéis una mudanza. Pues lo organizáis de esta manera. Así sabéis más o menos lo que hay. Ahí hay bolsos. Y como veis aquí hay vasos y más. Cuando hay vasos y más. Significa que puede haber también servietas. Puede haber cubiertos. Puede haber cosas así. Yo los he ido poniendo. Este luego lo voy a poner en la cocina. Porque aquí no hay eso. Ropa de cama. Más toallas. Almohadas. Aquí hay almohadas. Ahí hay botas largas. Que son las mías. Ahí hay. A ver qué hay. Camisas blancas. Sí. Y vestidos. Por ahí hay botas cortas. Aquí hay más bolsos. Y así. Así lo está haciendo. Para que a la hora de poder trabajar. Me sea más fácil. Cuando riesgo. Sé que esta caja le corresponde a la habitación. Pues lo dejo en la habitación. Ah, esta en el baño. Pues lo llevo al baño. Ah, esta le corresponde a la cocina. Y es más fácil. Ahí están las sábanas. Se sabe que es para la habitación. Aquí está ropa. Aquí está decoración. Si lo veis. Entonces, más o menos, sé cómo está organizado. Todas las demás cajas también están por ahí. Y viste, ropa para planchar. Estas son las últimas que lavé. Y no planché y las puse ahí. Frágil significa que hay vasos, hay platos que se rompen. Menajes. Menajes de mamá. Son mis cosas que son de belleza. Entonces, es así. Esta caja la envolvimos así para que no se dañara. Es una... Es preciosa. Ya os enseñaré. Es muy... La primera habitación, como dije, por este lado de aquí, como veis, esta es la oficina. Y ya veis, aquella puerta que está cerrada y estas son dos habitaciones. Vuestras habitaciones, familia. Y nada, por aquí voy entrando, ya veis. Estoy con la casa patas arriba. Me vais a disculpar, pero de momento es lo que hay. Pues aquí está todo lo demás. Aquí estaba llenísimo, pero bueno, ya lo recogí. Tengo aquí el video shaper para hacer un poco de ejercicio y poner el pompete duro. Aquí dentro tengo cajas para mi vestidor, que ya lo veréis. Y este es un... Yo acabo de pillarlo. Ya os enseñaré. Os pondré el código. Son unas taburetas, unos banquitos que se pueden añadir en la casa. Tengo tres de ellos. Estas cajas las tienen que montar. Y nada, vamos para aquí. Dentro del armario. Preparaos porque está patas arriba. ¡Chun, chun! Aquí es donde tengo todo lo que tenga que ver con las almohadas de decoración. Ya lo veréis. Ya os estaré explicando. Os diré dónde lo he comprado, cuánto lo he comprado. Si puedo poner el código o algo similar, pues lo digo. Aquí están las otras taburetas. Os dije que tenía tres. Ahí está una. Aquí está la dos. Que es la tres. Igualitas. Todo del mismo color. Y vamos saliendo para luego pasar dentro de todo ese desorden que tengo. Como digo, aquí va a ser una sala de estar, oficina, sala de compartir y demás. Así que tal. Y voy a enseñar la vista desde esta ventana que entra bastante luz. Como veis, ahí todavía queda mucho que hacer. Tenemos ahí los bloques para que se haga ahí. Para que se vaya arreglando. Toda esta es la vista. La verdad que es una vista preciosa. Todo lleno de árboles. Y nada. Continuamos. Vamos saliendo. Allá al fondo ya veis que tengo una maleta. Allá. Vamos saliendo. Venimos de aquí. Como veis, aquí está el armario, el living que os dije. Venimos de esta. Esta o esta otra habitación. Voy a abrirla. Aquí casi no hay nada. No puse nada porque no quería llenar toda la casa de trastos. Lo único que puse ahí es este living ahí en la esquina. Que por supuesto ahí no va a quedar. Aquí viene una cama. Y nada. Una bolsita ahí de decoración. Que son unas cosas que ya veréis hermosísimas. Voy a cerrar la puerta. Aquí no hay absolutamente nada. Intenté no cargar todas las partes porque si no sería un desastre. Allá cocina. Ya veis el regadero que tengo ahí. Lo siento mucho. Ya sabéis que cuando uno se muda, cambia de casa. Eso es lo que pasa. Pero ya iré quedando. Esa bolsa, ese plástico lo tengo que sacar. Esperaré que venga mi marido para que lo saque. Porque yo ahí no llego y no me atrevo a subir. Un bomb muy fuerte que esté la isla. No me atrevo a subir ahí. Y cuando venga el jefe, yo le pido que me lo saque. Pues por allá. Ahí está el fondo. Por aquella puerta de allá. Ya sabéis que es el laundry. Estas son las alacenas donde guardamos la comida. El regadero de todo esto de ahí que veis ahí son cosas de decoración, como os dije. Aquí está el pequeño salón de concepto abierto. La pequeña tele. A mi marido le encanta, le encanta. Lo que son como todos los hombres para ver sus partidos. Pues le encanta todo. La televisión cuanto más grande, mejor para él. Y nada, aquí entramos en nuestra habitación. Por aquí tengo dos espejos, que ya lo veréis ahí. Ya os contaré dónde los he comprado. Tengo este y tengo uno más redondo. Los compré en dos estoras diferentes. Y desde la puerta, aquí como veis, ahí son todas las otras televisión también. Esta es más pequeña, la del salón. Es de 85 pulgadas. Esta de aquí son de 65 pulgadas. Esta es para aquí la habitación. Por ahí tengo unos cestitos. Aquí está la vista. Desde la habitación. Aquí la cosa que veis ahí pequeñita es el buzón nuestro. El buzón nuestro es a la distancia de veras. Por ahí están los vecinos. Vamos para el baño. La verdad que con luz, wow, es impresionante. Voy a poner la luz para que vean. Aquí hay una. Esta es la... Este es el baño. La entrada del baño. Por aquí tengo esos armarios. Que perdonad como lo tengo, pero de verdad todavía falta porque estas cosas no van a quedar ahí. Los puse porque son las que iba cogiendo mientras. Hasta pinzas. Estas vienen de España. Estas pinzas me las mandaron mis hermanas. Y muchas cosas más que yo sigo enseñando porque estas pinzas, las que he estado comprando aquí en los Estados Unidos, la verdad que no me valen. Se rompen en nada y demás. Es que me funcionaban y duraban bastante. Además tienen un colorido precioso. Y yo le dije a mi hermana, ¿me podéis mandar un par y me mandaron un avión completo? Vaya afortunada que soy, ¿no? Eso está en Mercadona, chicas. Mercadona, chicas, chicos, los que estén viendo el video. Y nada. Y aquí está el baño. Esto es lo que estaba aquí encima. Esto es de mármol. Es de mármol. Estas botellas vienen para acá. Eso es para... Lo voy a poner para el jabón. Eso así es como está. Por aquí va a venir el jabón de mano y un estopajo, lo que sea, se me impugna. Y así queda. Y por aquí tenemos otra luz. Mirad. Y ahí está la ducha. Ese es el sitio favorito de mi marido. El sitio definitivamente preferido de mi marido. A mí la cocina, chicas. La cocina para mí es mi hogar, dulce hogar. Mi estancia donde me siento yo bien. Y nada. Ahí está. Ya veis con la luz, la verdad que se ve bastante, bastante más bonita. Aquí está el bidé. Ahí puse un papel higiénico y una toallita. Por aquí, esta puerta de aquí, esta es la que cierra. Esta de acá. Y voy a poner la luz. Detrás de ella está el vestidor. Voy a poner la luz. Y aquí va el vestidor. Ya, ya. Ya coloqué alguito, alguito porque de verdad. Mira cuánta luz hay. Ya voy colocando. Como dije, hay cosas que uno va colocando. Con todas esas chaquetas, abrigos y demás. ¿Os acordáis que os dije que no tenía nada de chaqueta? Pues ahora tengo un montón. Gracias a mis hermanas. Todo esto, todo esto. Ellas me lo mandaron desde España. Todo. Todo, todo, todo. Porque aquí no encontraba abrigos. Y mis hermanas, como me conocen bastante, Pues me las mandaron. Esta es más mi... Bueno, todas son bonitas. Pero estas, ya veis, es tan amorosa, tan... Ay. Es muy amorosa esta. Es muy amorosa. Y nada. Ya iré colocando. Entonces estoy comprando de estos. Estos los compré en Ross. Ya os iré enseñando más. Aquí, por aquí tengo más. Aquí dentro. Esos los compré en Ross. Esos los compré en Marsha. Son lo mismo. Las mismas pinzas. Son lo que todavía no... Estas no las he hecho. Estoy contando. Yo espero vuestros consejos. Vuestras sugerencias. ¿Eh? Aquí ya somos una familia. Y deciros que... Estoy muy feliz de compartir... Esa nueva etapa de nuestra vida con todos ustedes. Ya que soy sea familia para mí. Y... Deseo que os guste ese video. Que lo compartáis. Dale like. Activar la campanita de notificaciones, por favor. Para que cada vez que yo suba un video, YouTube os avise. Y nada. No olvidéis que os quiero ayer, hoy, mañana y siempre. Un beso muy grande. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Hasta luego. Que tengan un bendecido día. Gracias. Mua. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!